¿Y cómo duele, compaí? ¿Y cómo duele, que te despreciem? ¿Cómo duele, que no valorem? ¿Qué feo se siente, que te traicione? Pero así fue, pero así es la vida que me tocó ¿Qué feo se siente, no encontrar un amor? ¿Qué feo se siente, que te digan que no? ¿Cómo duele, ser segunda opción? ¿Cómo duele, pero duele, más no tener tu amor? ¿Cómo duele, darlo todo y no recibir nada? ¿Qué feo se siente, estar con quien no te ama? ¿Qué mala historia, la que a mí me tocó? ¿Cómo duele, pero duele? Directito al corazón, estar cantando para ti esta canción Sabiendo que a ti, a ti mi reina A ti nada, nada, nada te dolió ¿Qué feo se siente, no encontrar un amor? ¿Qué feo se siente, no encontrar un amor? ¿Qué feo se siente, que te digan que no? ¿Cómo duele, ser segunda opción? ¿Cómo duele, pero duele, más no tener tu amor? ¿Cómo duele, darlo todo y no recibir nada? ¿Qué feo se siente, no tener tu amor? ¿Qué feo se siente, estar con quien no te ama? ¿Qué mala historia, la que a mí me tocó? ¿Cómo duele, pero duele? Directito al corazón Y estar cantando para ti esta canción Sabiendo que a ti A ti nada, nada, nada Nada te dolió Oh, 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 oh